Buenos días chicas. Buenos días. Mira, vamos a hablar de un par de expresiones sobre la ropa, para empezar. Pues esta mañana le dije a Gordon que con unos pantalones que yo tengo no me acababa de ver. Dije no me acabo de ver con estos pantalones. Me gustan pero no me acabo de ver. Y luego dijiste no me termino de ver. Y nunca había escuchado esa expresión yo. Entonces qué significa? Pues en caso de ropa es cuando hay algo que no funciona. Es como te ves bien pero no totalmente bien. Hay algo, una parte que no te convence. No te ves totalmente bien. Sí, Ana, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Es como decir, something doesn't look quite right on me. This doesn't look quite right on me. Es como, es que no me convence totalmente. Algo falla. Algo falla. Muy bien, muy bien. Y Ana, la otra expresión de la que hablábamos, controlando qué? Controlar. Sí, porque me ha salido. Pues controlar el cotarro. Ah. Controlar el cotarro significa controlar una situación. Por ejemplo, imagina, imagínate que estás en una clase, ¿no? Y todos los niños están revueltos y tal. Y tú dices, este profesor no controla el cotarro, ¿no? No sabe controlar el cotarro. Pues no sabe controlar esta situación de... Sí. Cotarro, la palabra cotarro, el cotarro es como un grupo de personas que hacen mucho ruido. Es un cotarro. Pero controlar el cotarro será, bueno, será eso, ¿no? Controlar las masas o controlar la gente o controlar una situación o una zona. No sé, depende del contexto. Depende, sí. Yo tengo otra expresión también que me he acordado ahora, que se usa mucho ahora en España, que en los noventa, o sí, noventa, a lo mejor principios del dos mil, decíamos al tema. Al tema. Venga, como direct to the topic. Don't talk about things. Al tema. Pero ahora se dice al turrón. Al turrón. Venga, al turrón. Es como no te andes por las ramas. Habla directamente, ¿no? Vamos al turrón. Ah, qué bien. Qué bien. Pues muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Por compartir estas expresiones. Un placer. Hasta luego. Adiós.